Una tropa de 407 reclutas de todo el país hizo el juramento a la bandera. El acto se realizó en la Unión, en donde durante nueve semanas este batallón ha recibido el adiestramiento básico. La primera misión de los nuevos soldados es la defensa nacional, pero este personal también apoyará en las labores de seguridad pública en el marco del Plan Control Territorial. Y como buenos patriotas han jurado entregar hasta su vida, si el cumplimiento de su deber así lo requiere, siendo una importante decisión en la vida de un hijo de nuestro querido El Salvador. Fueron un poco más de mil jóvenes que aspiraron a ingresar a las filas militares en la convocatoria donde resultó este batallón, pues el resto no cumplían con las condiciones físicas y de salud, y en otros casos hubo falta de voluntad. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.